Francisca de Hoyos se llama un nuevo centro de belleza ubicado en la calle Cid. Lleva el nombre de su propietaria, una mujer de Ceuta con larga experiencia en el sector, que hace algún tiempo se trasladó a Estepona a vivir y ha decidido abrir aquí su negocio. Primero haciéndome un poco con la clientela, porque soy nueva, aquí realmente no tengo a nadie. Entran clientas preguntando qué tipo de tratamiento hacemos, se están informando, pero vienen ya, a lo mejor te entra y tienes cita, sí tengo cita, porque el horario que tengo es ininterrumpido. Tipos de tratamientos como tal, todo tipo de tratamientos faciales, donde se trabaja la piel, donde la clienta siempre hay un asesoramiento, hay que ver qué tipo de piel, un lifting, si vienen para comuniones, que quieren quitarse un poquito los surcos, hacerse un poquito o las cejas, todo tipo de tratamientos que conlleve a la belleza o a una piel perfecta. Un centro de belleza que ofrece diferentes tratamientos, tanto faciales como corporales, muy solicitados en esta época del año. Entre ellos, este de maderoterapia, en sesiones de casi una hora y para diferentes zonas del cuerpo. Es un tratamiento de maderoterapia, que lleva una crema lipolítica y lleva L-carnitina, cafeína y rucus. Se la aplicamos a la clienta en la piel. Y luego hacemos movimientos con la madera. Hacemos muchos incisos, donde la clienta tiene ese tipo de piel que tiene celulitis. Y vamos haciendo movimientos pequeños y frotando bien. Siempre preguntamos a la clienta si le duele un poquito más para hacer más incisión o menos. En una sesión solo puedes ver un resultado, una pequeña mejora, pero normalmente son bonos de seis sesiones. Y siempre con tratamiento en casa, una comida saludable, que lo recomiendo mucho, porque yo he estudiado dietética, nutrición en el deporte, porque va muy relacionado. Para optimizar el tiempo, Francisca nos propone hacer un tratamiento corporal a la vez que nos realiza un facial. En este caso, para piernas cansadas y para mejorar nuestro aspecto. Piernas cansadas y tratamiento facial. ¿Qué le estamos haciendo? Cuando la persona tiene un tiempo limitado y viene a hacerse un tipo de tratamiento que puede hacerse en la presoterapia, que son piernas cansadas, cuando le estoy realizando el tratamiento facial. Todo desechable, yo utilizo. Es lo recomendable. Ya no hay esas esponjitas que antiguamente utilizaban, tenía la clienta. Ya todo es muy desechable. De usabilidad, que la clienta puede estar totalmente tranquila, que la va a utilizar para ella una sola vez. Mediamente ya le hemos hecho con la máquina su tratamiento de punta de diamante, que le quita todas las impurezas y le deja la cara muy limpita. Luego ya tengo otro tipo de tratamientos donde utilizo este lápiz, que es un lápiz que es un dermapen, donde se le coloca un cabezal con unas microagujas y un principio activo y depende del tratamiento que la clienta necesite, pues se le pone cócteles. Son viales. Y se le hace con el lápiz y se va marcando. Le vamos haciendo como agujeritos en la piel. Se le echa el líquido y se le frota muy bien. Y tiene muchísima aceptación a las clientas, porque puede servir tanto para facial como para corporal. Además nos habla de otros tratamientos que, según nos cuenta, ofrecen unos buenos resultados para mejorar la piel en diferentes partes del cuerpo. Luego tenemos la máquina de la cavitación, que la cavitación trabaja con un gel conductor, que tengo los productos también. Y estos son cabezales, que manda ondas y rompe también los nódulos. Y para darse a conocer, ha lanzado una promoción de apertura. Tengo una promoción de dos por unos en bonos, que lo pueden utilizar una persona, se coge un bono y yo les regalo otro bono de seis sesiones. En total serían bonos de doce sesiones, que utilizaríamos alternándolo o regalándoselo a la persona que quieras. El Centro de Belleza Francisca de Hoyos está situado en la calle Cid.